Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mientras los populares actores turcos Eni Inakiurek y Tuba Magus luchaban contra el deseo de tener un hijo, finalmente llegó la noticia que habían estado esperando durante mucho tiempo. Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun, quienes están juntos y casados desde hace muchos años, hicieron muchos intentos de tener un hijo, pero el punto donde no se pudo lograr el resultado deseado fue apoyarse mutuamente y darse esperanza durante todo este proceso. Protegerlo, y al final su paciencia y determinación se vieron recompensadas. Según la declaración del médico de la pareja, Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun tienen altas posibilidades de tener un hijo después de un largo proceso de tratamiento. El tratamiento ha respondido positivamente y la pareja está deseando tener un bebé en un futuro próximo. Dijo un portavoz de la pareja, Eni Inakiurek y Tuba han estado pasando por este difícil proceso de tener hijos durante mucho tiempo. Pero están contentos con la buena noticia que finalmente recibieron de su médico. Dijo que su tratamiento dio resultados positivos y dieron un gran paso para tener un hijo. Este es un hermoso punto que fue recibido con gran alegría en los medios de Aberturk. Los fanáticos de Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun compartieron su alegría y les agradecieron esta feliz noticia de la pareja. Les agradecemos por apoyarse mutuamente en este proceso. Aún no se han aclarado detalles sobre el proceso de tener un hijo de la famosa pareja. Sin embargo, la felicidad y emoción de la pareja aumentan sus esperanzas de que este proceso sea exitoso. Los fans de Eni In y Tuba no pueden parar. Con esta declaración de Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun, quienes oraron por su salud y felicidad, salió a la luz una vez más su paciencia, determinación y apoyo mutuo. Parece que esta lucha de pareja terminará con un final feliz con sus finales fuertes. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.